Más que disertaciones, te diría que fueron clases magistrales de todos los disertantes que nos acompañaron al día de hoy. La verdad que un agradecimiento muy, muy especial a todos esos disertantes, a tantos los que estuvieron en forma online como a los que estuvieron en forma presencial. La verdad que es muy rica la información, una experiencia impresionante que la llevó a todos ustedes gracias a la transmisión que hicimos el día de la fecha. Agradecer, más que agradecer, felicitar realmente a toda la audiencia que ha estado acompañándonos. Totalmente. Desde las 13.30 hasta este momento, así que felicitarlos, porque eso también habla muy bien de todos aquellos que se quieren seguir informando, capacitando, aprendiendo, escuchando nuevas experiencias. Así que, felicitaciones a toda la audiencia y agradecimiento especial, por supuesto, por acompañarnos. Un especial agradecimiento y muchas felicitaciones al equipo de la Asociación Misionera de Marketing. Fuertes aplausos para ellos, las hagamos nosotros. Muy buena la organización en general. La verdad que han hecho un trabajo enorme, un esfuerzo enorme así que no tengo más que palabras de agradecimiento para todos ustedes y esperamos, obviamente, encontrarnos el año que viene en lo que será el séptimo Congreso Regional de Marketing.